Los diputados del Partido Acción Nacional, como lo hemos venido haciendo, votaremos en contra del endeudamiento que pretende contratar el gobierno del estado de Chaupeche. Hubiera sido responsable que se hubiera hecho en fechas y meses anteriores, lejos del proceso electoral de San Vicente. Y que hemos argumentado los motivos por los cuales no estamos de acuerdo, sobre todo cuando el PRI sigue con las mismas prácticas electoreras. Compañeros diputados, pueblo de Chaupeche, los diputados del Partido Acción Nacional, como lo hemos venido haciendo, votaremos en contra del endeudamiento que pretende contratar el gobierno del estado de Chaupeche. Mismo que compromete endeudar el estado y compromete también las participaciones por los próximos 20 años. Y dejar que sean los próximos 4 o 6 años quienes tengan que pagar esa deuda. Obviamente con recursos de todos los ciudadanos campechanos. Creo que hubiera sido responsable que se hubiera hecho en fechas y meses anteriores, lejos del proceso electoral de San Vicente. El PRD, obviamente, tomando en cuenta esa situación cercana del proceso electoral, pues obviamente lo vemos como una cuestión positiva las solicitudes de este prestado. Si bien es cierto que de alguna manera hay que dando ese crédito ingenieroso, pongámosle nombre a los compañeros. A ver, solamente vas a pagar intereses por 20 años. ¿A qué tasa? Bajita al 6% por 20 cuando da 120%. Está pagado todo el capital precisamente y adicionar la contraparte que tiene que poner vía palipaso el gobierno del estado. Y que lo he dicho y que lo retomó el PAN es que no se dice el tema de los intereses y que efectivamente eso se va a quedar al estado por 20 años y que es deuda pública. Y que hemos argumentado los motivos por los cuales no estamos de acuerdo. Sobre todo cuando el PRI sigue con las mismas prácticas electoreras, jugando, lastimando la necesidad, prácticamente le tendrían que dar gracias a Boris porque eso permitirá que existan recursos sin transparencia, con mucha opacidad, que permitirá seguir comprando concienso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!